Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo el avance del capítulo 76 de Padre Todo por mi hija, donde vemos que Demir llega a donde se está quedando Kandan, que es la veterinaria, por lo que le pregunta qué hace en ese lugar, pues no quiere verla ahí, así que le pide que empaque todo para que regresen a la casa de Ogur, pero Kandan no lo quiere hacer, pues ya está acomodada en ese lugar. Y aún así Demir le sigue insistiendo, así que Kandan le pregunta por qué quiere que se vaya, y Demir sin saber qué decirle le explica que es por qué Oiku estaba muy preocupada, así que Kandan le pide que le diga a Oiku que el matrimonio de ellos dos fue por conveniencia, y por eso no volverá, pues él quería eso hace tiempo y ahora es su oportunidad. Pero Demir quiere arreglar las cosas, y al parecer no se va a poder, ya que le entra una llamada a Kandan, quien es Murad, por lo que Demir esperaba que terminara de hablar, pero cuando se da cuenta que estuvo hablando con Murad en la clínica, mejor se va enojado. Vemos que Demir llega a donde Oiku cuando la ve en una pesadilla, pues sentía que aún estaba en medio del fuego y su hartudo se quemaba, pero Demir intenta despertarla y tranquilizarla pidiéndole que no piense en nada de eso, sino que más bien piensa en las vacaciones que se darán en verano, así que Oiku logra tranquilizarse. Vemos que Semal llega a la policía donde quiere dar su declaración de quién fue el que le disparó, pues le explica a la policía que Akme no fue quien le disparó, y que sus amigos dijeron eso porque él en medio del dolor de la bala les dijo eso, pero que realmente Akme no fue quien disparó, pues ellos saben que ya estuvo en la cárcel, por lo que no le gustaría volver por un malentendido, así que el policía lo entiende, pero tendrá que dar otra declaración, así que Semal lo hará. Vemos que Semal llega a donde Demir y Ogur para contarle lo que acaba de hacer, pues el hombre que le estaba pasando dinero, Arif le pidió que quitara la demanda, y sabe perfectamente que lo va a hacer porque seguramente Akme tiene algo que hacer, algún trabajo sucio, así que Semal fue a quitar la demanda para que Akme baje la guardia y pueda hacer ese trabajo de Arif, pues cuando lo haga ellos aprovecharán para buscarlo y mandarle a la policía, por lo tanto a Ogur y a Demir les parece muy buena idea, pero luego llega la hora de llevar a Oiku a la escuela, por lo tanto Oiku quiere que sean los tres hombres que la lleven, así que ellos aceptan hacerlo, pues cuando iban caminando, Oiku quería que los tres todos los días la siguieran llevando a la escuela, por lo que prometen hacerlo. Vemos que llega Sabgi cuando pregunta cómo va todo, pero no le sigue poniendo mucha atención a Ogur, así que él intenta de hablarle cuando ella le pregunta cosas a Demir, pues le pregunta en qué le puede ayudar y le piden que cuida a Oiku, así que ella acepta, pero pregunta por Kandan y Ogur le explica que se ha peleado con Demir, así que Sabgi entiende pero Demir no está muy contento con lo que Ogur acaba de contar, pues Ogur explica que de todos modos Sabgi se va a enterar ya que es muy amiga de Kandan, por lo que Demir dice que sí, tiene toda la razón, así que Demir se irá de trabajar y mientras él lo hace Ogur recibe la llamada de su mamá muy enojada, preguntándole por qué no le contó lo del incendio, pues acaba de ver una foto, así que Ogur está en problemas. Vemos que Demir recuerda todo lo que pasó con Kandan, pues se acuerda de las palabras que él dijo, por lo que sí reconoce que se equivocó, así que llama a su jefe para preguntarle si puede tardar un poco ya que tiene algo que hacer, pues al parecer Demir irá a arreglar las cosas con Kandan, pero lo malo es que Murad se le adelantó, pues quiere convencer a Kandan de que se vaya a dormir a su casa, pero Kandan no lo quiere hacer, así que Murad le pide que acepte así sea un desayuno, por lo que Kandan acepta, pero cuando iba saliendo Demir llegaba a la veterinaria con un ramo de flores, pues quería arreglar las cosas, pero salió muy desilusionado al ver a Murad con Kandan, por lo que bota las flores y se retira de ese lugar. Vemos que Simael lleva a Ogur a un lugar donde al parecer le darán información de Azmeh, pues efectivamente, Simael se encuentra con un hombre llamado Serif para sacar la información, porque una vez le salvó la vida en la cárcel, así que quiere que le devuelva al pavado, pues quiere saber dónde está Azmeh y qué es lo que planea hacer, pero el hombre no le cuenta dónde está Azmeh y sí le cuenta qué es lo que planea hacer, por lo tanto Simael sale contento ya que tiene una buena información. Vemos que al llegar Demir, Semael y Ogur le cuentan lo que van a hacer, pues Azmeh tiene que realizar un viaje en barco ilegal transportando whisky, por lo que ellos aprovecharán para denunciarlo a la policía y así lo puedan capturar, pero Demir quiere estar ahí cuando lo capturen, y a Semael junto con Ogur no le parece buena idea, pero después Demir insiste así que ellos deciden estar presente, pero desde un lugar que no los vean. Vemos que Ogur es quien irá por Oiku, pero Sergi no le contesta cuando él intenta de llamarla, así que le toca su puerta, por lo que Sergi no lo recibe con muy buena cara, pues le pregunta por qué fue él quien vino por Oiku, ya que sabe que lo hizo a propósito, pues Sergi le insiste que no la busque más, ya que no quiere saber sobre él, y Ogur se siente súper mal por esa actitud que acaba de tener Sergi, pero cuando caminan, Oiku le pedía que no se rindiera si estaba enojado con Sergi, pues si hace algo que a ella le contente, sabe que todo mejorará, así que Ogur se pone feliz porque planeará algo para que Sergi lo perdone. Vemos que Oiku acompañará a Demir a su trabajo, por lo que su jefe la ve y se pone muy feliz, ya que ella es muy buena trabajadora, pues le ayudará a sacar sus cuentas, pero mientras esto pasa, Admir recibe una llamada donde le avisa que Semal ha quitado la demanda, por lo que puede estar tranquilo, así que Admir llama a Arif para agradecerle ya que le ayudó con la policía, pero Arif le pide que ahora se concentre en el otro negocio que tiene, por la noche, por lo tanto Admir promete hacerlo y no fallarle. Vemos que Kandan y Sergi se reúnen nuevamente para conversar sobre Semal y Ogur, pero mientras esto pasa, Oiku quiere ayudar a Admir como mesero y el jefe Admir no lo quiere permitir, ya que solo dejará que Oiku le ayude con las cuentas, pues esto no le está gustando mucho a Oiku, pero Admir le promete recompensarlo luego todo lo que ella está sacrificando. Vemos que Ahmed llega a hablar con los hombres que le ayudarán esa noche, noche, pues van a planear todo bien y no quiere que nada salga mal, pues la entrega que hará es muy importante y si lo hacen bien serán recompensados, así que no quiere errores o si no tendrán que pagar caro, pues al parecer el hombre que le ayudó a Semal con la información está en ese lugar, así que llama a Semal para contarle que ya todo está listo para la noche, así que Semal llama a Demir y Ogur para que también estén listos. Vemos que Kandan y Sergi se reúnen para conversar sobre Demir y Ogur, por lo que Sergi no logra entender por qué Ogur no dice nada y siempre se queda callado, pero en cambio Kandan no logra entender por qué es que Semal habla como si tirara un puñal en el corazón, pues ninguna de las dos entienden a esos hombres, pero luego Sergi recibe la llamada de Demir quien nuevamente le pide que cuida a Oiku, por lo que Kandan se siente mal ya que no ha vuelto a ver a Oiku y Sergi la convence de que se vayan los dos a cuidarla, así Kandan acepta hacerlo. Vemos que llega la noche donde Kandan y Sergi irán a cuidar a Oiku, por lo que Ogur y Demir al verla se sorprenden demasiado pero al final se alegran porque las dos cuidarán a Oiku, pues harán todas juntas una empillamada. Vemos que Demir y Ogur estaban esperando a Semal cuando llega primero a hablar con Demir para explicarle que sabe perfectamente que la policía atrapara a Adme, pero no quiere que ninguno de ellos se arriesgue, así que necesita que él deje todas manos de la policía, pero Demir tiene tanta rabia que explica que si tuviera cerca a Adme lo acabaría, así que nuevamente Ogur y Semal le pide que razone ya que pueden acabar con la vida de ellos, pues Semal le recuerda que él estuvo mucho tiempo en la cárcel, así que cualquier cosa que tenga planeado tiene que cancelarla. Vemos que llega Semal, Demir y Ogur al lugar donde están empacando la mercancía y Adme se tarda un poco en llegar, pero cuando lo hace pide que rápidamente carguen todo, pues él no sabía que Semal, Ogur y Demir lo estaban observando mientras llegaba la policía, por lo que se preguntan cómo es que aún no ha llegado la policía, ya que se está tardando mucho, pero de repente las cosas no salen bien, ya que Adme recibe una llamada donde le avisan que la policía llegará a ese lugar, así que inmediatamente saldrá corriendo de ahí, pero Demir al verlo le grita y Adme lo mira con odio explicándole que se las pagará, pues Semal, Demir y Ogur saldrán detrás de él para que no se escape, y cuando lo hacen Adme le explica a su hermano que Demir es hombre muerto, ya que nuevamente le ha dañado el negocio, por lo que llama a un hombre para que secuestre a un familiar muy cercano a Demir, pues así le quitará de encima, pero mientras Semal, Demir y Ogur se preguntaban por qué salió todo mal, no entienden que le avisó que la policía llegaba, pues en ese momento Demir recibe la llamada a Adme quien le pide que deje de seguirlo, pero Demir dice no hacerlo ya que lo seguirá hasta la muerte, y Adme le pide que mejor siga a sus seres queridos antes de que le pasen algo, por lo que Demir se preocupa pidiéndole a Semal que gire para ir a la casa, ya que Adme tiene algo planeado, así que Adme se pone feliz porque ya lo dejaron de seguir, pero aún así Demir las pagará. Vemos que Demir está desesperado pidiendo a Ogur que llame a Kandan y Sevgi, pero ninguna de las dos contesta, pues pareciera que estuviera en problemas, pero por el momento están disfrutando de la empijamada, y unos minutos después tocan la puerta, por lo que cree que es Demir, pero no lo es, ya que ellas no tienen muy buena cara cuando abren la puerta, y es que en ese momento llega Semal Demir y Ogur, pero no encuentran a nadie en la casa, solo ven muchas cosas tiradas en el suelo, así que se preocupan demasiado, pues no sabían que efectivamente tenían secuestrada a Kandan, Segir y Oiku, por lo que ellas están muy asustadas, ya que no saben quiénes son las personas que las han secuestrado. Vemos que Demir quería salir corriendo a buscar, pero Semal y Ogur no lo dejan, ya que tienen otra opción, que es esperar la llamada, pues saben que ellos quieren algo, así que solo queda esperar, y mientras lo hacen, ya se llega el día siguiente, por lo que llega un hombre a donde están secuestradas las mujeres, a explicarle que no se irán de ese lugar hasta que Demir le pague algo que él quiere, pero Oiku se enoja mucho, explicándole al hombre que no le pueden hacer nada a su papá, porque él llegará y los destruirá a todos, por lo que el hombre se ríe, ya que le parece gracioso, pues sigue explicando que Demir tiene una deuda con él, y ya es momento que le pague, por lo que Kandan pregunta qué deuda es, y el hombre le explica que eso no es asunto de ella, por lo tanto, solo debe sentarse y esperar. Vemos que ese hombre llama a Demir, pero Demir no le habla muy bien, así que el hombre le pide que le hable más calmado, ya que si no lo hace tendrá que olvidarse de su hija, pero Demir se calma y le pregunta qué quiere, así que el hombre le pide que le pague todo el daño que le hizo anoche, pues perdió mucho dinero, por lo que necesita 100 millones, y solo tiene hasta el día de mañana. Y con esto mis queridos amigos terminamos el grandioso capítulo de hoy, nos vemos en un próximo capítulo, gracias.